Marginado, gana Vaca, gana Vaca, ahí está, James, goooool De Colombia, James Rodríguez apareció La dominó muy bien Vaca, minuto 46 y medio James Generoso James, pero Colombia no cierra el partido Le pega Torres, la tira para Cuadrado, bájela Cuadrado de cabeza, la bajó muy bien de primera, Bárbaro Se viene James, segundo palo Magnelli, lo grito Va James, enganchó segundo palo Magnelli, ahora sí, goooool ¡Gooooool! 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 De Colombia, Magnelli Torres ¡Gooool! ¡Gooool!